hola chicos cómo están es un gusto saludarles y desearles un bonito día hoy este día les quiero presentar mi gente dos productos que son para limpiar lo que es la cocina así que vamos a comprobar mi gente cuál es el mejor producto para poder limpiar lo que es mi cocina y de esa manera yo les voy a enseñar cómo voy a limpiar la cocina y cuál es el mejor como pueden ver ahí está la cocina está algo sucia para poder hacer mi gente lo que es la prueba de estos líquidos así de que ahorita mi gente vamos a se lo voy a presentar voy a limpiar la mitad de acá y la mitad de acá con uno y otro así de que de esa manera se lo voy a mostrar bueno en esta mitad voy a poner lo que es este producto para poder limpiar ese pedacito para allá y mostrarle mi gente cómo es que cuál es que funciona más y aquí voy a poner lo que es el otro producto y así le voy a mostrar cómo es lo único que este es un poquito más raro y aquel un poquito más espeso así de que esté el que está acá es este y el que está acá es este así de que de esa manera vamos a comenzar miente a limpiar con un marco de estos lo que es la cocina voy a comenzar con este lado primero como pueden ver vamos a limpiarlo de esa manera este espacio este pedazo como pueden ver ayuda bastante a lo que es la limpiada de esto y como pueden ver está ayuda mucho a limpiarlo así que vamos a ver con este otro donde ya se le puso también el producto a este para ver cómo funciona este otro así que vamos a ver como pueden ver este producto mi gente este es más fácil para limpiarlo de este ese es el otro y miren como pueden ver el producto que eche acá en este lugar es más fácil para limpiar su cocina que es este es el que es más fácil para arrancar lo que es la en la cocina como pueden ver esta otra que es esta de acá tuve que trabajar más con él para poder sacarlo así de que de esta manera mi gente yo les presento el mejor producto para la cocina que es este bueno chicos ahí les presento lo que es mi cocina miren como quedó quedó limpia y como les digo mi gente los dos productos son buenos solo que este producto azul es el que arranca más rápido y este también es bueno mi gente pero cuesta un poquito más este si se lo recomiendo es muy bueno así de que espero que lo compren y de así de esa manera pueden ayudarse en lo que es la limpiada mi gente de la cocina miren como quedó quedó muy bonita muy limpia así de que espero que estén bien y que vean mi video de en su comentario para saber que piensan ustedes y y y y y y